El Señor Jesucristo nos acompaña en esta noche. Vamos a estudiar un tema de trascendental importancia para todos nosotros, el tema del cuarto ángel. Que con la ayuda del Señor y la luz de la Biblia y el Espíritu de profecía, podamos entender la verdad del mensaje del cuarto ángel y vivir de acuerdo a este mensaje. Que así sea, que Dios los bendiga. Amén. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 lo dice. Después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Aquí se presenta el último instrumento que Dios ha escogido para culminar su obra en la tierra. Se le representa por un ángel y anoche veíamos qué significan ángeles. Recordemos entonces, la última advertencia ha sido establecida por Dios con tres mensajes y cuatro mensajeros. No son tres mensajes y tres mensajeros. Son tres mensajes y cuatro mensajeros que presenta la Biblia en el libro del Apocalipsis. Veamos entonces, qué representan estos ángeles. Los ángeles son representados como volando en medio del cielo, proclamando al mundo el mensaje de advertencia. Nadie oye la voz de estos ángeles, pues ellos son un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo celestial. Maranata 171. Entonces recordamos lo que anoche estudiamos y lo resumimos con este pasaje. Representan al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo celestial. Al pueblo que está en armonía con los principios del cielo, de acuerdo a la voluntad divina y a los parámetros que el Señor ha establecido. Añadimos otros pasajes, joyas 2.372. Veamos. La sierva del Señor escribió, los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por el medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles. Primero, segundo y tercero. Los tres ángeles de Apocalipsis 14, representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Con este pasaje corroboramos el anterior. Los ángeles representan a los mensajeros, al pueblo de Dios que obra en armonía con el universo celestial. Pero Satanás tiene un plan con relación a estos ángeles y al mensaje que ellos traen. La inspiración nos dice que Satanás está tratando constantemente de impedir la obra del tercer ángel. Veamos lo que dice el pasaje. Los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por el medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes primero, segundo y tercero. Están unidos. Las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes que tanto significan para la iglesia, que han despertado tan intensa oposición por parte del mundo religioso, no están extintas. Satanás trata constantemente de arrojar sombra sobre estos mensajes para que el pueblo de Dios no disierna claramente su significado, su tiempo y su lugar. Pero estos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Tres cosas debemos enfatizar de este pasaje. La importancia, el tiempo y el lugar. Primero, el mensaje angélico es de vital importancia para la iglesia. ¿Por qué? Porque Joyas 3, 2, 58 dice, ¡Ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes! La salvación de las almas depende de la manera como tratan estos mensajes. Una exhortación muy seria. La salvación o condenación depende de nuestra actitud hacia estos mensajes. Y hay una advertencia seria, va antecedida de un ¡Ay! ¡Ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes! En una edificación, un bloque no es muy trascendental comparado con un edificio, por ejemplo, de 50 pisos o una clavija mucho menos. Pero ni siquiera eso tan mínimo del triple mensaje angélico puede ser quitado. Ninguna verdad de las que envuelve y conforme el conjunto de verdades que trae el triple mensaje angélico debe ser menospreciada, rechazada o abandonada. Segundo, Satanás está constantemente arrojando sombras sobre estos mensajes. Su importancia, su tiempo y finalmente su lugar. Satanás procuraba que el pueblo de Dios en este tiempo no tuviera discernimiento de cosas importantes en relación al mensaje. Su significado, su tiempo y su lugar. Vamos entonces a ver rápidamente la importancia, el lugar y el tiempo de cada uno de estos mensajes. El primer año, anoche lo estudiamos detalladamente, veámoslo hoy un poco más resumido. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este mensaje tiene una importancia vital, porque llama a los hombres y mujeres a la especie humana a revivir el temor de Dios. A darle gloria a Dios, por una razón principal. Porque la hora de su juicio ha llegado, anunciando una hora específica para el juicio, un tiempo definido de la llegada del juicio. E invitando a adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar. Dios comisionó a un grupo de hombres para traer este mensaje a la humanidad. Especialmente, conflicto de los siglos 417, dice, que fueron escogidos Guillermo Miller y sus colaboradores. Ellos cumplieron de manera más específica la obra del mensaje del primer ángel. Así lo resume conflicto de los siglos 417. Miller recibe en 1833 de la iglesia bautista la licencia para predicar. Miller nos lo informa el conflicto de los siglos en la página 380. Y desde allí en adelante empieza la predicación de este mensaje, cuyo mayor auge fue entre 1840 y 1844. Cuando Turquía entregó su poder en manos de las potencias europeas, en cumplimiento de las profecías de las trompetas, de acuerdo a la interpretación de Josías Lich. Esta interpretación y el cumplimiento de ella en 1840 dio un poderoso auge al movimiento adventista, al movimiento del primer ángel, de 1840 a 1844. Predicándose con mayor poder, énfasis y mayores resultados este mensaje. Ahora, el segundo ángel, Apocalipsis 14.8, dice, Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Ya estudiamos anoche que Babilonia, la gran Babilonia, es la iglesia católica romana. Y que sus hijas son las iglesias que se atienen a sus doctrinas y sus tradiciones. Y que prefieren la amistad con el mundo y los gobiernos terrenales, en lugar de la armonía y la amistad con Dios. Que la caída representa su decadencia moral, su decadencia espiritual, las corrupciones e iniquidades que penetraron con mayor abundancia en estas organizaciones, al rechazar el mensaje del primer ángel. Este mensaje fue proclamado especialmente por Carlos Fisch, este hombre fue el encargado de predicar por primera vez el mensaje del segundo ángel. Lo dice un libro denominacional de la iglesia adventista del séptimo día, llamado La historia de nuestra iglesia. En la página 174 de ese libro dice, Carlos Fisch imprimió un sermón que predicó aplicando Apocalipsis 14, tanto a las iglesias protestantes como al catolicismo. Y la sierva del señor nos informa en Conflicto de los Siglos, página 441, que el mensaje del segundo ángel fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Y se aplicaba más especialmente a las iglesias de los Estados Unidos. Esto es muy importante. El mensaje del segundo ángel, notamos entonces, no tuvo como el del primero una extensión mundial. Tuvo un énfasis en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso el segundo ángel no es proclamado aquí en Apocalipsis 14 en alta voz. El primero dice que decía en alta voz o a gran voz, como dice la versión moderna. Pero el segundo ángel no habla a gran voz. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de ver a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, el mensaje del segundo ángel no se dio en alta voz. Fue dado especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica e inicialmente tuvo un límite para este país. Luego había de extenderse al mundo entero, pero esa es la obra que veremos más adelante. Ahora entremos al tercer ángel. Ya analizamos anoche que la bestia representa la iglesia católica romana, la segunda bestia a los Estados Unidos de Norteamérica. La imagen de la bestia a las iglesias protestantes de los Estados Unidos, cuando se unan en principios comunes y proclamen una ley para perseguir a los que no se sometan a sus leyes, especialmente a la ley dominical. Entonces la imagen de la bestia la formará el protestantismo apóstate de Estados Unidos, cuando apela al brazo poderoso del Estado norteamericano para promulgar la ley dominical. Ahora, vimos que la marca de la bestia es la guarda del domingo, y que la implantación de la marca de la bestia es la ley dominical. Que todos aquellos que se sometan al poder papal y a la autoridad gubernamental, iniciando en los Estados Unidos de Norteamérica, y siguiendo su ejemplo en el globo entero, en toda la tierra, entonces recibirá la marca de la bestia. Y se hará acreedor a la ira de Dios, al vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios está presentado en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Son las siete posteras plagas, que serán derramados sobre todos aquellos que se sometan al papado, que se sometan a la iglesia católica romana, y al protestantismo apóstata al guardar el día domingo como día obligatorio de reposo. Y entonces serán atormentados con fuego y azufre, sigue diciendo el tercer ángel. Ese fuego y azufre es el lago de fuego, en el cual todos los perdidos, según Apocalipsis 20, 12 al 14, serán arrojados después del milenio, para ser consumidos y aliquilados por su iniquidad y por su maldad. Se irán consumiendo hasta el último que se consuma, que será Satanás. La inspiración lo señala en Malaquías 4, cuando dice que no quedará ni raíz ni rama. La rama, todos los perdidos, y luego va hacia los demonios. Y la raíz es Satanás, el último en ser consumido el enemigo de Dios, que tendrá que pagar los pecados de aquellos que se salvaron. Tendrá que consumirse por el tiempo que todos los redimidos iban a ser consumidos en el fuego. Por eso su consumación será la última, y finalmente al ser aniquilado, el universo será purificado del pecado y de la maldad, y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Este mensaje fue dado especialmente a un grupo de pioneros. Entre ellos estaban Jaime White, José Bates, Ira Nixon y la hermana Elena G. de White. Estos hombres y mujeres fueron los encargados de reunir las doctrinas fundamentales que conformaron el mensaje del tercer ángel. Ira Nixon fue el primero en empezar a recibir estas doctrinas, y recibió el fundamento de la doctrina, el mensaje del santuario. Cuando aquella mañana del 23 de octubre de 1844, en el Maizal, observó cuando el Salvador pasaba del lugar santo al santísimo, como sumo sacerdote, para iniciar la purificación del santuario. Esto llevó a la investigación de este tema, y concluyeron entonces que el santuario terrenal era sólo un símbolo, una figura del santuario celestial. Y estudiando el sistema hebreo, el sistema de sacrificio judío, y analizando las cartas del apóstol Pablo, especialmente la carta a los hebreos, y los pasajes de Apocalipsis, entendieron que el verdadero santuario está en el cielo, y que la purificación del santuario, iniciada en 1844, era el juicio investigador. El abanderado de esta doctrina era Ira Nixon. José Bates fue el hombre que escuchó la verdad del sábado. Primero, una bautista del séptimo día, la hermana Raquel Ox, o Raquel de Preston, posteriormente, fue la primera que trajo la verdad del sábado al medio adventista. Y de allí en adelante, esta verdad llegó a José Bates, que publicó un folleto muy importante sobre la verdad del sábado, que los recién casados, esposos White, estudiaron con oración, y se convencieron por el estudio de la Biblia, que el sábado era el día del Señor. Jaime White fue el instrumento que Dios utilizó para la escatología, el orden de los sucesos. Y la sierva del Señor, con sus visiones, corroboraba o rechazaba las interpretaciones bíblicas de este conjunto de hombres, que dieron como resultado las doctrinas fundamentales del triple mensaje angélico. Y ahora el tercer ángel, entonces, está conformado por la iglesia adventista del séptimo día. Hasta ahí, multitudes de personas en el mundo, adventistas del séptimo día, entienden la verdad de esta manera. Pero la mayoría creen que el tercer ángel es el agente encargado de culminar la obra de Dios en la tierra, y de predicar el Evangelio por testimonio al mundo entero. Pero la Biblia y el espíritu de profecía, nos presentan algo diferente. Y vamos a analizar entonces, el cuarto ángel. Apocalipsis 18.1 dice, Después de eso vi a otro ángel, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Noten bien, algo interesante en Apocalipsis 14.8. Vayan en sus Biblias a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8. ¿Qué dice del segundo ángel? ¿Cómo dice allí? ¿Están leyendo? ¿Qué dice el pasaje? ¡Otro ángel! ¿Por qué decimos que es el segundo? Si ahí no hay ningún número. Porque va en el orden después del primero, y antecede al tercero. ¿Por qué Apocalipsis 18.1 decimos que es el cuarto ángel? Porque va precisamente después del tercero. Así la Biblia nos muestra que hay un cuarto ángel aquí plasmado en la profecía. Ahora vayamos a Apocalipsis 18. Y noten lo que dice. Y clamó con voz potente. Verso 2. Diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Noten que el mensaje del segundo ángel es repetido por el cuarto. No trae un mensaje nuevo. Viene ahora repitiendo el mensaje del segundo ángel. Pero con una diferencia. Lo hará a gran voz. Es el agente encargado de predicar a gran voz el mensaje del segundo ángel. El mensaje selecto 2.130 y 133 nos indica esto. Que la obra del cuarto ángel principalmente es proclamar a gran voz el mensaje del segundo ángel. Y por lo tanto entonces con poder todo el triple mensaje angélico. Vamos a ver el significado de este ángel. ¿Qué representa también entonces el cuarto ángel de Apocalipsis 18? Conflicto de los siglos 662. De aquí o de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo. ¿Qué representa este ángel? Un movimiento. Cada ángel representa un movimiento. Y el cuarto ángel representa también un movimiento. Y por lo tanto es un movimiento diferente al tercer ángel. O sea un movimiento diferente a la iglesia dentista del séptimo día. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo. Alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. ¿Cuál es una de nuestras misiones más importantes? Denunciar con voz potente los pecados de Babilonia. Claramente, definidamente. Confirmemos con otro pasaje. La Rigno Angelal o la revista Heraldo. La revista denominacional de la iglesia dentista en los días del hermano White. Del 18 de agosto de 1885. Ella escribió. El mensaje del tercer ángel debe ir por toda la tierra. Y despertar a los individuos. Y llamar su atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otro ángel une su voz con la del tercer ángel. ¿Quién lo hace? Otro. Otro ángel une su voz con la del tercer ángel. Y la tierra es alumbrada de su gloria. Ahora, permítanme preguntarles. ¿Qué estáis haciendo para prepararse para esta obra? ¿Estáis construyendo para la eternidad? Deben recordar que este ángel representa al pueblo que tiene este mensaje que da al mundo. ¿Qué representa entonces el otro ángel? Un pueblo. Conflicto de los siglos. El cuarto ángel 6.62 nos dice que representa un movimiento. Y ahora la reina de un Herald nos dice que representa un pueblo. Entonces, el cuarto ángel es un movimiento y es un pueblo. Bien. Veamos ahora cómo al predicar el mensaje del segundo ángel, no puede predicar sólo ese mensaje. Sino que el cuarto ángel es el comisionado para predicar los tres mensajes porque están unidos. Los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por el medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles. Primero, segundo y tercero están unidos. ¿Cómo están los mensajes? Unidos. Si la obra del cuarto ángel es predicar con poder el mensaje del segundo ángel, entonces tiene la misma misión. De predicar con poder el mensaje del primer ángel y de predicar con poder el mensaje del tercer ángel. En el Apocalipsis, Juan declara acerca del mensajero celestial que se une con el tercer ángel. Vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó fuertemente a gran voz. Note que dice que se une con el tercer ángel. Su fase inicial sería unirse con el tercer ángel. Vamos a ver entonces. La sierva del Señor dice que cada mensaje tiene su importancia, su tiempo y su lugar. Vamos a ver entonces si la obra del cuarto ángel empezó a tiempo o no. Primero se ha escrito dos setenta y siete. Después, vio otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La obra de este ángel comienza a tiempo. ¿Cuándo comienza? Comienza a tiempo. Para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel. Cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. ¿Cuándo fue ese tiempo? El cuarto ángel, la mayoría de organizaciones, lo colocan para el futuro. Pero el espíritu de profecía no hace eso. En mensajes de lectos 1.4.25, se nos responde la pregunta, ¿cuándo empezó entonces el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel? Y por lo tanto, ¿cuándo empezó la obra del cuarto ángel? La serva del Señor escribió, el tiempo de prueba está justamente delante de nosotros. Pues el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado con la manifestación de la justicia de Cristo. El Salvador que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz de aquel ángel cuya gloria iluminará toda la tierra. ¿Dónde empezó la obra del cuarto ángel? En aquel extraño congreso de Minneapolis. Allí empezó la obra del cuarto ángel. No como los hombres la imaginaban, con la lluvia tardía. No como multitudes lo dicen hoy, que el cuarto ángel es la lluvia tardía. Es ese momento que es un suceso a futuro. Que es algo que se manifestará posteriormente. No es así. Mensajes de lectos 1.4.25. Ahí lo dicen. Este es el comienzo de la luz de aquel ángel cuya gloria iluminará toda la tierra. ¿Dónde empezó la obra del cuarto ángel? En Minneapolis. ¿En qué año? Empezó en el año 1888. Con el mensaje de los pastores Johns y Waggoner. Cuando ellos trajeron el mensaje de la justicia de Cristo. Empezó la obra del cuarto ángel. Y empezó su primera fase. Una obra interna. El cuarto ángel debía cumplir una obra en dos fases. Una interna y una externa. Y la primera fase, la interna. Empieza allí en el año 1888. Con la presentación del mensaje de la justicia de Cristo. Con el mensaje de la justificación por la fe. Traído por medio de estos dos instrumentos humanos. Al presentar ese mensaje, la sierva del Señor nos informa que ahí, cuando esos hombres predicaron, en este salón que vemos, en esa lámina, cuando predicaron allí, durante los meses de octubre y noviembre de 1888, el Congreso de Minneapolis. El mensaje de la justicia de la justicia de Cristo. Ahí, en ese momento, empezó a brillar la luz del cuarto ángel. Empezó la obra del cuarto ángel programada por Dios. La luz de la gloria de Dios. Del carácter de un Salvador amoroso. De la justicia de Cristo. Empezó a ser presentado y empezó a brillar allí. Ahora, ¿qué pasó a partir de allí? ¿Y por qué vino este mensaje? Mensaje Selectos 1, 276. Dice que los dirigentes rechazaron ese mensaje. Que despreciaron ese llamado. Que la luz que ha de iluminar la tierra con su gloria, fue resistida y rechazada. La página 80 de Testimonio para Ministros. Dice que el ministerio empezó una obra satánica. Y la empezó en Minneapolis. Al rechazar el mensaje y los mensajeros. La mayoría de los dirigentes que estaban allí presentes. En Minneapolis en 1888. Despreciaron el mensaje de la justicia de Cristo. Y lo rechazaron. Hay un libro que se llama. Lo que todo adventista debe saber sobre 1888. Interesante que todos lean ese libro. Allí dice. Que si Cristo hubiera estado presente en 1888 en persona. El pueblo adventista. Los dirigentes adventistas. Habían hecho con él. Lo que los judíos hicieron con Cristo en la Cruz del Calvario. En el año 31. Y luego cita un pasaje allí. El autor. Hablando de. Comentario bíblico tomo 5061. Registrando aquellas palabras del Salvador. Que dijo. Que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla. Ya adulteró con ella en su corazón. Comentando ese pasaje. La sierva del Señor dice. En los libros del cielo. Están registrados los pecados. Que no se cometieron. Porque no hubo oportunidad. Pero si hubiese habido oportunidad. Si hubiesen cometido. Tremendo. O sea que en ese momento en el cielo. Se registró. Que el ministerio adventista crucificó al Salvador. Lo que hizo en el año 31. El pueblo judío. El ministerio adventista lo realizó. En el año 1888. Fue avergonzado el Espíritu de Dios. Fue maltratado el Espíritu Santo. Y fueron maltratados los mensajeros y el mensaje. Y en ese momento. La luz de la verdad. Que iluminara la tierra con su gloria. Fue rechazada. ¿Por qué vino otro ángel? ¿Por qué el tercer ángel no culminó la obra? ¿Por qué la obra ya no la podía terminar? ¿Por qué la obra le sería quitada definitivamente? Vamos a verlo. Porque el mensaje necesitaba más poder. La primera razón. Dice que el ángel viene con poder. Eso dice Apocalipsis 18.1. Y hay dos términos griegos para poder. Uno es Esousia. Y el otro es Dunamis. Esousia es autoridad. Y Dunamis es poder. Fuerza. De ahí viene el término dinamita. O persona dinámica. Una persona con poder. Con energía. El mensaje ya no se estaba predicando con poder. La iglesia estaba perdiendo el poder para presentar la verdad. Y por lo tanto ahora se necesitaba otro ángel para traer el poder. Que estaba perdiendo su fuerza en las manos del ministerio adventista. Evangelismo 171 lo confirma. Satanás ha ideado un estado de cosas. Por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Qué pasaría con la obra del tercer ángel? ¿Qué pasaría? ¿Sería qué? Detenida. Notan que está escrito. Sigue diciendo. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Hermanos. Hubo un acuerdo en Polonia en el año 2000. Entre el ministerio adventista y la iglesia católica. La iglesia católica se comprometió a no llamar secta a la iglesia adventista del séptimo día. Pero el ministerio adventista de Polonia se comprometió a no llamar más bestia ni Babilonia a la iglesia católica. Hay una lección del mismo año 2000 en mayo. Donde presenta Apocalipsis 13 como los falsos sistemas religiosos. Ya no se está hablando claramente de que el Papa es el anticristo. De que la iglesia católica es la bestia o es la gran Babilonia. Porque hay compromiso con el catolicismo. Y por lo tanto el mensaje ya no se presenta clara y directamente. Eso se ha hecho en muchos lugares. Públicamente. En muchas conferencias. Ha habido temor de presentar el mensaje de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Pero el cielo nos dice. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje. Para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. ¿Cuál es la obra del cuarto ángel? Fortalecer. Otra obra, ¿no? Predicar el mensaje del segundo ángel en alta voz. Pero además de eso, ¿qué tiene que hacer? Fortalecer. ¿Y qué? Confirmar. Por eso el cuarto ángel no puede tener una nueva doctrina. No puede tener doctrinas espurias. El cuarto ángel tiene, es el mensaje del tercer ángel. Todas las doctrinas que se dieron durante el periodo de vida de la profetisa. Y que ella defendió con claridad. Ella defendía claramente el asunto de la indumentaria, por ejemplo. Ese tema de la indumentaria era uno de los temas más claros dados por la profetisa. Condenaba la moda. En la página 601 del libro Joyas 1 dice que pesa un pecado como pueblo sobre nosotros. Escribió ella en 1881. Porque hemos permitido a nuestros miembros vivir conforme a las modas del mundo. Tremenda exhortación. Entonces, ese mensaje es parte del mensaje del tercer ángel. También la verdad de la reforma pro salud. También la verdad del sellamiento literal de los 144.000. Cuando se dio la visión de publicar la verdad, la sierva del Señor se le acercó a su esposo. Lean la primera página del libro con el portor evangélico. Y le dijo, he tenido una visión de que debes publicar un periódico para presentar la verdad del sellamiento. La razón de ser, de las imprentas fundamentalmente, de las revistas y periódicos del movimiento adventista. Debía ser para predicar el mensaje del sellamiento. Esta obra solemne y sagrada. Hermanos, a eso se refiere Joyas 3, perdón, primero es escrito 2.58. Cuando dice que ni un bloque, ni una clavija pueden ser removidos de este mensaje. Por eso la obra del cuarto ángel es fortalecer y confirmar el mensaje del tercer ángel. El capítulo 18 de Apocalipsis. Aquí nos vincula con el otro ángel. El capítulo 18 de Apocalipsis. Revela la importancia de presentar la verdad. No en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos. En la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Entonces, estos rodeos llevaron a darle un sonido incierto a la trompeta. La trompeta se mojó. Y entonces ya no sonaba bien. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. En primera de Corintios, capítulo 14, específicamente en el versículo 8. Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El mensaje dándose con rodeos. Ya no instaba a las almas a prepararse. ¿Y por qué entonces el mensaje fue dado con rodeos? Testimonio para Ministros 86 dice, Está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día le están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Hermanos, la página 390 del libro Estudios Escogidos de los Testimonios dice que hoy día es imposible distinguir un adventista de los del mundo que los rodea. Tal vez el sábado hay alguna diferencia. Pero vea a las mismas hermanas del domingo. A ver si la distingue. Si puede definir si es adventista o no. Una pentecostal viste con falda todos los días de la semana. No va solo a su escuela dominical con falda. Y el lunes está con minifalda o chores en la calle. O un pantalón bien ajustado. Yo no he visto las pentecostales así. Pero lamentablemente, las hermanas adventistas del séptimo día sí están así. Se colocan faldas solo para el sábado en la iglesia. El resto de días, aún en congresos y en actividades espirituales, se visten como cualquier mujer del mundo. Y eso lo señala aquí. La sierva del Señor dice que está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día le están dando la trompeta a un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Por eso la iglesia perdió la autoridad para predicar el mensaje. Ahora veamos lo que pasó. Tercera razón por la que viene el cuarto ángel. Porque el estandarte del mensaje del tercer ángel ha sido arrastrado en el polvo. Primera fase. Arriaron el estandarte, lo bajaron. ¿Dónde está eso? Joyas tomo 2, 422. Los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Me fue presentada una compañía que a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular el mandamiento de Dios y la fe de Jesús que ese estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. Pero este no es el momento de errar nuestra bandera o avergonzar de nuestra fe. Sigue diciendo allí la sierva del Señor la bandera del estandarte con la escritura los mandamientos de Dios y la fe de Jesús debe flamear hasta el fin del tiempo. Pero que han hecho muchos aunque han arreado la bandera. Cuidado hermanos eso no lo hable eso no lo predique eso no, eso no, eso no esto no, esto no y se está atenuando el mensaje hay miedo de predicar el mensaje hermano. Algunos movimientos independientes en Estados Unidos han publicado pancartas, vallas donde dicen que el Papa es el anticristo y la iglesia adventista ha enviado peticiones de perdón excusas al papado explicando que ellos no son los que han hecho eso que son movimientos independientes pero que ellos no son los que han publicado esto hermano. Entonces ¿qué está haciendo la iglesia? ¿a qué? ¿cuál fue el primer paso? ¿qué ha hecho? arrió el estandarte. Segundo paso ahora arrastran el estandarte por el polvo mensaje selecto 2454 aquellos que puedan pasar por alto todas las evidencias que Dios les ha dado y cambiar esa bendición en una maldición deberían temblar por la seguridad de sus propias almas su candelero será quitado de su lugar a menos que se arrepientan el Señor ha sido insultado el estandarte de la verdad del primero del segundo y del tercer ángel ha sido arrastrado en el polvo ¿qué pasó con el estandarte primero? se arrió y luego ¿qué se hizo con ese estandarte? se arrastró por el polvo de la tierra y no me refiero solo al sencillo hecho o al hecho de cambiar el logotipo de los tres ángeles por un logotipo ecuménico no me refiero solo a ese hecho simbólico me refiero al pisoteamiento del mensaje hermanos eso es lo que se refiere aquí el espíritu de profecía las verdades del primero segundo y tercer ángel están siendo pisoteadas el tercer ángel enseña la santificación del sábado y la santificación del sábado incluye el no cocinar en sábado es muy difícil encontrar un hogar adventista que no cocine en sábado es muy difícil hermanos la mayoría preparan la comida las hermanas madrugan el sábado por la mañana y cocinan la comida eso es violación del sábado eso es pisotear el tercer mensaje angélico el centro de este mensaje es la justicia de Cristo que se revela en la obediencia a los mandamientos y el centro de la ley del sábado es la señal distintiva es el sello del Dios vivo y el pisotear el sábado cocinando el sábado es pisotear y echar por el polvo los mensajes del primero segundo y tercer ángel y eso es lo que el espíritu de profecía señala con claridad y por último con tristeza se ha tomado la bandera del diablo mensajes de lectos 3 página 93 una cosa es cierta los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de satanás primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del espíritu de Dios hoy me enteré por ejemplo que una de las razones por las cuales el pastor Robert Pearson abandonó la renuncio a la presidencia de la conferencia general fue porque más de 20 mil adventistas en Europa en sus días incluyendo pastores no aceptaban el espíritu de profecía no reconocían a la hermana White como la mujer tomada por Dios para manifestar el testimonio de Jesús el don de profecía como era tanta feligresía no se animaron a excluirlos y entonces el pastor dijo no son adventistas un hombre que trató de alguna manera hacer una reforma y entonces dijo renuncio no puedo seguir dirigiendo una iglesia que rechaza la verdad de Dios hermanos una evidencia tremenda de esa apostasía contra los testimonios del rechazo a las advertencias y reproches contenidos en el espíritu de Dios y no es cosa de poca monta hacer eso es arrear la bandera del enemigo es tomar en la mano la bandera de Satanás habiendo abandonado arreado el mensaje la obra la bandera del tercer ángel del triple mensaje angélico habiendo arrastrado por el polvo ahora tomar la bandera del enemigo otra razón es que la iglesia perdió la autoridad mencionaba que el término poder descendió con poder se traduce también como es esousia que significa autoridad que tiene el cuarto ángel al predicar tiene que autoridad del salvador se decía eso en Mateo 7 29 que no hablaba como los escribas y fariseos sino que hablaba con que con autoridad la página 372 del libro ministerio de curación dice Jesús habló como ningún hombre ha hablado porque vivió como ningún hombre ha vivido su autoridad emanaba de su vida que es lo que da autoridad hermanos para hablar que es lo que da autoridad vivir vivir el mensaje eso es lo que da autoridad no un título no un título no un nombre eso no da autoridad lo que da autoridad es vivir el mensaje joyas 3290 es un pasaje muy solemne tremendamente serio muy solemne para todos también para nosotros dice allí el mundo creerá no lo que diga el predicador sino lo que la iglesia viva muchas veces los mensajes que provienen del púlpito son eclipsados por los sermones que se desprenden de la vida de los creyentes no convertidos y luego dice allí que un un cristiano mundano un cristiano inconverso hace más daño en el mundo que un pecador común miren que cosa tan tremenda hermanos la autoridad del cuarto ángel está en su vida hubo una experiencia muy tremenda en una población en Venezuela se llama Sabaneta de Barinas se ha hecho famosa porque es el lugar de nacimiento del actual presidente de Venezuela y ahora en ese lugar un domingo en el mercado un predicador pentecostal estaba hablando del arrepentimiento de la necesidad de abandonar los malos caminos y al terminar él dijo alguien tiene algo que decirme a mí y una mujer dijo yo tengo algo que decirle que usted está en pecado delante de Dios el hombre se estremeció públicamente le hacían una declaración tal y él entonces le preguntó ¿y por qué lo dices? porque tú estás violando el sábado el día del Señor el cuarto mandamiento ordena santificar el sábado y tú no lo haces y el hombre entonces la miró y dijo pero Dios también me muestra que tú eres una abominación para él y ella le dijo ¿y por qué me dice eso? abrió la Biblia el predicador pentecostal leyó el libro de Deuteronomio el capítulo 22 el versículo 5 no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace y tú estás con pantalón con ropa de hombre tú eres una abominación para Dios enmudecida y avergonzada se tuvo que ir de allí tenía el mensaje estaba hablando del mensaje del tercer ángel del sábado pero sin qué sin autoridad quedó enmudecida y silenciada hermanos lamentablemente el pueblo que fue llamado para llevar la obra del tercer ángel que había recibido el mensaje del tercer ángel perdió la autoridad porque dejó de vivir la verdad y por lo tanto ya no cuenta con la autoridad divina para presentar este mensaje a la humanidad por eso tenía que venir otro ángel otro movimiento y otra razón porque la iglesia volvió atrás se olvidó de las palabras de Cristo en Lucas 17 34 acordados de la mujer de Lot de qué debemos acordarnos de la mujer de Lot para qué para no volver atrás cuál fue la condenación de esa mujer básicamente volver atrás pero cuál era la raíz de su problema porque lo que estaba atrás estaba aquí y aquí el amor al mundo estaba en su corazón y por eso volvió atrás la atracción del mundo la hizo volver atrás y con Sodoma pereció y ahí se perdió y resucitará después del milenio para ser consumida en el lago de fuego y azufre indudablemente lamentablemente el pueblo ventista se olvidó de eso palabra de vida del gran maestro 256 dice allí la iglesia la iglesia se está convirtiendo diariamente al mundo en la atracción de la ley en lugar de traer al mundo a la obediencia de la ley de Dios diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo y es un proceso que empezó hace mucho no es un proceso reciente del año 2000 no es del 2008 no en el año 1882 el pasaje de servicio cristiano página 49 la sierva del Señor dijo me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo el Señor no nos ha cerrado el cielo pero nuestra propia condición de permanente apostasía nos ha separado de Dios pecados dolorosos se cometen entre nosotros sin temor a la expulsión o a la condenación y luego dice lo cierto es que la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto que rumbo había tomado el pueblo dentista en 1882 ya no para Canaán ya en 1882 había hecho lo de la mujer de Lot estaba mirando para atrás estaba volteándose hacia atrás estaba tomando un rumbo firme hacia Egipto y la sierva del Señor en 1904 corrobora que ese rumbo no cambió testimonios para la iglesia en inglés volumen 8 118 y 119 como fue predicho en el Apocalipsis 18 perdón como fue predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis el mensaje del tercer ángel debe ser proclamado con gran autoridad por aquellos que han de dar la advertencia final contra la bestia y su imagen según Apocalipsis 18 1 al 6 este es el mensaje que Dios envió para ser proclamado en el fuerte clamor del tercer ángel es una solemne y terrible verdad que muchos de los que fueron celosos en la proclamación del mensaje del tercer ángel se están volviendo descuidados e indiferentes la línea de demarcación entre los mundanos y muchos profesos adventistas es casi imperceptible muchos que fueron una vez adventistas sinceros se están conformando con el mundo con sus costumbres con sus prácticas y su egoísmo en vez de inducir al mundo a rendir obediencia a la ley de Dios la iglesia se está uniendo más y más íntimamente al mundo en la transgresión día tras día la iglesia se está convirtiendo al mundo es esto verdad podemos tapar la realidad podemos cubrir el sol con un dedo puede haber muchos argumentos para defender que el pueblo adventista del séptimo de hoy la iglesia de Dios pero la sierva del señor escribe un pasaje que está en el libro cristo nuestra justicia 41 y 42 y dice los hechos del profeso pueblo de Dios hablan un lenguaje mucho más fuerte que su profesión de fe y señala que un poder cortó el cable que los anclaba la roca eterna y se fueron nada más sin mapa y sin compás otra versión es páginas 31 y 32 el énfasis que quiero hacer es que allí dice que los hechos hablan un lenguaje más fuerte que su profesión que demuestran los hechos día tras día la iglesia se está convirtiendo al mundo es eso realidad es una muy triste realidad es una dolorosa realidad y es una dura realidad pero que el cielo señala y que no se puede ocultar y que no se puede anunciar para que los sinceros abran sus ojos y no sigan el rumbo de aquellos que conscientemente quieren aparentar religión sin vivir la verdad de aquellos que quieren una religión fácil y acomodaticia profesar creer en Dios sin vivir de acuerdo a sus principios y sin apartarse de las costumbres prácticas y egoísmo del mundo el salvador dijo estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan esa verdad no ha cambiado porque hebreos 13 8 dice que el señor es el mismo ayer hoy y por los siglos por lo tanto entonces una iglesia que tolera la mundanalidad no puede ser el pueblo de Dios es la iglesia que se está convirtiendo día tras día al mundo lo dice el cielo y la realidad no demuestra que es una triste verdad entonces a quien le entregó el señor la obra a quien le entregó el señor la dirección de la obra testimonio para ministros página 300 el señor actuará en esta obra final mucho más fuera del orden común de las cosas como actuará el señor fuera del orden común y de una manera que será contraria a todos los planes humanos como será la culminación de la obra contraria a que a los planes humanos los planes humanos piensan en gran envergadura en gran estructura en mucha maquinaria pero el cielo no necesitó maquinaria para que 12 hombres luego 120 personas evangelizaran al mundo en 31 años no había internet no había canales de televisión no había emisoras de radio o había eso en los días de los apóstoles había o no pero que si había que había poder de donde del cielo poder del espíritu santo el conflicto de los siglos página 6 64 dice que así será terminada la obra Dios no culminará la obra dice allí con grandes instrumentos con hombres grandes reconocidos mundialmente la obra será terminada por sencillos instrumentos habrá hombres de oración y de fe que serán impelidos por el espíritu santo a proclamar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire los instrumentos no serán reconocidos por su preparación en instituciones de enseñanza sino más bien por la unción de su santo espíritu hermanos la gente decía de Juan el Bautista que era ignorante porque no había pasado por los centros teológicos de su época decían lo mismo del Salvador o no el mismo Señor Jesús fue acusado de hereje de ignorante porque porque no pasó por las escuelas teológicas de su época y porque no pasaron porque hubieran sido corrompidos porque su mentalidad hubiera sido enseñada para someterse para aceptar compromisos para paliar la verdad y entonces asumiendo compromisos con los hombres no podían hablarles la verdad clara y directamente pero el Señor utilizará instrumentos como Juan y como el Señor Jesús que saben en la escuela de Cristo que han aprendido en la escuela del Maestro y que del Salvador han recibido la unción la autoridad y el poder para culminar su obra entonces sigue diciendo allí habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios la obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios pero en la iglesia ocurrirán divisiones se formarán dos grupos la obra se intensificará y se tornará más activa hasta el mismo fin del tiempo y todos los que trabajan junto con Dios contenderán fervorosamente por la fe que una vez fue dada a los santos no se apartarán del mensaje para este tiempo que ya está iluminando la tierra con su gloria noten entonces que la luz del ángel estaba ya empezando a alumbrar y para que vino este ángel después vio otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje como debe ser entonces la presentación de la verdad con fuerza y con vigor no a medias no con temor no someramente no disfrazadamente no con rodeos sino de una manera clara definida y directa para que vino también el cuarto ángel para presentar el remedio a la odisea y este pasaje es muy importante manuscritos liberados tomo 15 página 92 dice el mensaje que nos fue dado por A.T. Jones Y.J. Wagoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la odisea noten este hecho tan trascendental ¿Quién es el que da el mensaje a la iglesia de la odisea? ¿Quién? El cuarto ángel porque la obra de Jones y Wagoner fue el inicio del cuarto ángel y que traían el mensaje de Dios a la iglesia de la odisea una iglesia en la condición de la odisea no tiene en su medio los instrumentos para ayudarla a salir de esa condición notan Dios suscitó instrumentos allí internamente para hacer esta obra pero fueron rechazados y el cuarto ángel todavía tiene esa misión el llamado a salir de la condición de la odisea no lo puede dar el mismo ministerio adventista ya no esta obra Dios la comisionó al cuarto ángel escogió inicialmente ministros adventistas para hacer eso pero ellos fueron rechazados su mensaje y su obra fue rechazada y todos los que aceptaron este mensaje finalmente fueron rechazados pero todavía tenemos esa misión por eso es que respondemos a muchos hermanos que nos dicen y ustedes porque visitan las iglesias adventistas porque no le predican al mundo nosotros conocemos la verdad conocemos el mensaje estamos bien no necesitamos nada eso es como una una frase ¿no? muy cercana o algo parafraseado de Apocalipsis 3 17 y 18 somos ricos y no tenemos necesidad ¿de qué? de nada por eso mismo nosotros tenemos que ir porque Dios nos dio esta misión hermanos miren y es una misión no agradable no agradable personalmente disfruto mucho hablando con una persona que no conoce nada de Biblia mostrándole al Salvador es una obra lindísima pero tenemos que también cumplir esta misión porque la obra de Dios es completa no solo podemos cumplir la parte agradable del mensaje no solo podemos hablar del amor de Dios tenemos que hablar también de su justicia de sus juicios tenemos también que levantar la voz en cuello y denunciar el pecado por eso tenemos que hacer esta obra porque una de las obras principales del cuarto ángel es dar el mensaje de Dios a la iglesia que está en la condición de la odisea y hay del que profesa creer en la verdad y sin embargo no refleja sobre otros los rayos enviados por Dios unido a esta obra de presentar el mensaje de Dios a la iglesia que está en la condición de la odisea está la obra de Isaías 58 1 clama a vos en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado quien es la casa de Jacob al que el Señor llama allí mi pueblo quien es quien es como se llama la iglesia adventista del séptimo día tenemos dudas si no hay duda pero dirá alguno ah pero el Señor no llama mi pueblo cierto aquí está la explicación vamos a leer estos pasajes Dios ha suscitado a hombres para afrontar las necesidades de este tiempo que clamaran a vos en cuello sin detenerse que alzarán sus voces como trompeta y mostraron a mi pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados su obra no es solamente proclamar la ley sino predicar la verdad para este tiempo el Señor justicia nuestra o el Señor nuestra justicia el mensaje de Apocalipsis 18 1 presentado presentado inicialmente en donde en Minneapolis en 1888 luego dice clama voz en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado aunque la casa de Jacob es llamada pueblo de Dios y aunque declara que está unida con Dios en obediencia y comunión se encuentra alejada de él es solo pueblo de Dios de que de nombre por eso es iglesia adventista nominal porque son adventistas solo de que de nombre pueblo de Dios solo de que de nombre vuelvo a leerlo ahí lo dice aunque la casa de Jacob es llamada pueblo de Dios y aunque declara que está unida con Dios en obediencia y comunión se encuentra alejada de él le han sido dadas promesas y privilegios maravillosos pero ha sido desleal a ese cometido como fue este pueblo desleal a la obra que el Señor le entregó sin palabras halagüeñas como sin palabras halagüeñas debe dárteles el mensaje anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado muéstrale donde se está equivocando los hermanos nos informan que en portugués es tan plural dice muéstrales donde se están equivocando pon ante ellos su peligro dile los pecados que está cometiendo mientras que al mismo tiempo se enorgullece de su rectitud noten bien sin palabras halagüeñas hay que mostrarles su error está hablando antes de un pueblo no la casa de Jacob muéstrale el que está fallando tenemos que hacerlo si somos aquellos representados por Apocalipsis 18 1 si somos del cuarto ángel que predica tenemos que hacerlo con autoridad y con poder y sin rodeos una mujer con pantalones una mundana no es una hija de Dios una mujer en minifalda no es una hija de Dios es una mundana no hay que tener rodeos en este mensaje hermanos o si no si estaba unido en el ecumenismo se entregó en manos de Satanás no podemos presentar este mensaje con rodeos Dios nos ordena hablar como claramente para que los sinceros despierten y vean el rumbo que el ministerio y la iglesia han tomado vean el camino que están siguiendo y los sinceros entonces puedan despertar sinceros tanto en el ministerio como en el pueblo y puedan reaccionar y dejar el amor a una organización por el amor a Cristo y su verdad a su camino y a su mensaje aparenta que busca a Dios pero lo está olvidando está olvidando que es un Dios de amor de compasión de paciencia y bondad que procede con justicia y ama la misericordia procedimientos mundanos han entrado en sus actividades que han entrado en sus actividades en este pueblo llamado Casa de Jacob procedimientos de que tipo mundanos entretenimientos para mantener a los jóvenes allí hay una revistica llamada El Misionero que se lee generalmente los sábados y en un misionero leí que hay lugares donde hay clubes de la iglesia adventista donde los jóvenes van a jugar pul y billar procedimientos mundanos se han envuelto en sus actividades eso es prohibido por Dios eso no lo aprueba el Señor de ninguna manera no está de acuerdo a la voluntad del Señor hermanos para atraer jóvenes para enganchar jóvenes se siguen procedimientos mundanos es la condición de la casa de Jacob la profecía describe claramente la condición a la que este pueblo ha llegado Dios estima que sus ceremonias de humildad perdón pasé por alto una parte muy importante procedimientos mundanos han entrado en sus actividades y su vida religiosa su corazón no está purificado por la verdad aquí va la raíz del problema ¿cuál es el problema más serio de este pueblo? su corazón no está purificado se habla de que lo importante es el corazón pero solo en teoría si lo importante es el corazón pero si el corazón está transformado la vida lo revelará si el corazón está bien dice joyas 1 página 51 la indumentaria la vida y las palabras la conversación también lo estarán entonces ¿cuál es el problema a la raíz? el corazón está lejos del Señor Dios estima que sus ceremonias de humildad externa son una solemne burla ¿en qué se convierten las ceremonias en esa condición? en una burla considera todo su fingimiento religioso como un insulto contra Él tremendo hermanos lo dice el cielo y lo que dice el cielo tenemos que decirle amén seguimos leyendo ¿cuál es uno de los medios que Dios usará a través del movimiento del otro ángel para cumplir su misión? y aquí aclaramos algo muy importante muchos predicadores han dicho allí en el pueblo adventista que la obra del cuarto ángel es sencillamente la obra de las imprentas pero no es así lo que dice este pasaje vamos a leerlo joyas 342 es también en gran medida por medio de nuestras imprentas como debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria noten bien que no son las imprentas sino que las imprentas son un medio para presentar el mensaje del cuarto ángel es por eso que nosotros tenemos folletos que se llaman el cuarto ángel mensajes que se llaman así porque el señor ordenó que la imprenta fuera un instrumento para que la verdad del cuarto ángel llegara al mundo entero la responsabilidad que recae sobre nuestras casas editoriales es solemne los que dirigen estas instituciones los que redactan los periódicos y preparan los libros alumbrados como están por la luz del plan de Dios y llamados a amonestar al mundo son tenidos por responsables de las almas de sus semejantes esta es una de las razones principales por la que la casa editorial de Battle Creek fue quemada en el año 1902 porque allí ya no se estaba proclamando este mensaje se estaban haciendo etiquetas para venta de licor se estaban haciendo trabajos para espiritismo el libro de Living Temple o el templo viviente de John Harvey Kellogg estaba siendo editado allí estaba siendo impreso y ahora los que trabajaban en la editorial no estaban consagrados a Dios la sierva del señor escribió un pasaje que está en testimonio del volumen 8 página 102 102 a la 104 ya en español ella dice que a menos que haya una reforma en la casa editorial vendrá un castigo sobre la casa editorial y el mundo sabrá por qué vino el castigo noten bien si no había una reforma que habría un castigo y el castigo vino cuando ella se enteró de la noticia dijo me lleno de tristeza al conocer esto me imagino como está el corazón de los dirigentes sin embargo no me extraño porque en visiones vio a un ángel de pie con una espada de fuego sobre Battle Creek hondándola de un lugar a otro los bomberos que trataron de apagar decían que el agua parecía combustible porque al arrojar agua sobre el fuego este se encendía con mayor intensidad porque las imprentas cambiaron su rumbo y ahora el señor tenía que utilizar al cuarto ángel para que estableciera imprentas para publicar exclusivamente la verdad que hará amonestar al mundo entero ahora como sería tratado este mensaje sería aceptado o sería rechazado como los profetas de antaño y los mensajeros antiguos la obra de Dios a través del cuarto ángel sería rechazada esto lo notamos en el 23 de diciembre de 1890 en la revista Rivio Angera también pueden ver eventos de los últimos días 213 ha de darse en las iglesias una maravillosa manifestación del poder de Dios pero no conmoverá a quienes no se han humillado delante del señor y han abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento en la manifestación de aquel poder que alumbra la tierra con la gloria de Dios ellos solamente verán algo que en su ceguera consideran peligroso como llegaría a considerar el ministerio adventista nuestra obra como algo que peligroso es así o no es así cuidado llegaron unas invitaciones pero cuidado nadie va allá cuidado no escuchen eso se mira como la lepra este mensaje no hay problema tiene que ser así es el cumplimiento de la profecía si no la profecía no se cumpliría la profecía del cuarto ángel se cumple en todos los aspectos su tiempo su lugar su surgimiento su obra su mensaje y el rechazo que recibe eso es profético también seguimos leyendo ellos solamente verán algo que en su ceguera consideran peligroso algo que despertará sus temores y se prepararán para resistirlo para que se preparan con relación a nosotros para resistir este mensaje que llevamos debido a que el señor no obra de acuerdo a sus ideas y expectativas se oponen a la obra ¿por qué? argumentan ellos no hemos de reconocer al espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra tantos años debido a que no fueron sensibles a las amonestaciones y súplicas de los mensajes de Dios sino que dijeron obstinadamente soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada a menos que aquellos que pueden ayudar sean despertados a un sentido de su deber no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel cuando brille la luz para iluminar la tierra en lugar de venir en la ayuda del señor ellos querrán detener su obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas testimonio para ministros 300 y evento 213 algunos han apartado del mensaje de la justicia de Cristo para criticar a las personas el triple mensaje angélico no será comprendido la luz que quiere iluminar la tierra con su gloria será tildada de luz falsa por aquellos que se llegan a andar en su hermosura que va en aumento dos puntos importantísimos ¿cómo sería llamada esta luz que nosotros traemos? ¿luz qué? falsa ¿es llamada así o no? sí 233 de testimonio para ministros dice los siervos de Dios serán llamados fanáticos los ministros aconsejarán al pueblo a no oírlos nuestro mensaje el mensaje que Dios nos dio que tenemos que anunciar al mundo entero incluyendo al pueblo autentista y todas las iglesias ese mensaje sería llamado ¿cómo? luz falsa y además de ello dice aquí se niegan a andar en su hermosura que va en aumento ¿cómo iría la gloria que iluminaría la tierra? ¿empezaría brillando en el mundo entero? ¡no! empezaría brillando como lo dice en un lugar pero iría ¿cómo? iría en aumento hasta abarcar el planeta entero para iluminar toda la tierra con la gloria de Dios la obra que podía haber sido hecha será alejada sin hacer por los que rechazan la verdad a causa de su incredulidad buscamos a vosotros los que lucháis contra la luz de la verdad y estáis fuera del camino del pueblo de Dios ¿dónde se coloca quien se opone a este mensaje? fuera del camino del pueblo de Dios se coloca en el punto opuesto contrario hay un pasaje que me viene a la memoria en este momento la página 209 del libro Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice que existe una clase numerosa que se opondrá a cualquier movimiento de reforma por razonable que sea si este presenta principios de restricción alimenticia tremendo allí habla de una clase numerosa que se opondría a cualquier movimiento de reforma ¿por qué? por razonable que sea por el sencillo hecho de que impone restricciones dietéticas ahora el cuarto ángel sería tildado de ignorante la obra del cuarto ángel sería menospreciada y menoscabada pero no es extraño lo mismo le pasó a Lutero en el conflicto de los siglos la página 158 la sierva del señor escribió la obra de la reforma no terminó en los días de Lutero como muchos lo piensan tiene que seguir hasta el fin del mundo ¿hasta cuándo sigue la obra de la reforma? ¿hasta cuándo? hasta el fin del mundo ¿y cómo trató Leandro la obra de Lutero? el legado papal así se nos trata vamos a leer ¿quiénes son estos predicadores de nuevas doctrinas? exclaman los que abogan por la religión popular son inductos escasos en número y los más pobres de la sociedad y con todo pretenden tener la verdad y ser el pueblo escogido de Dios son ignorantes que se han dejado engañar ¿cuán superior es el número y en influencia nuestra iglesia? ¿cuántos hombres grandes e ilustrados hay entre nosotros? ¿cuánto más grande es el poder que está de nuestra parte? estos son los argumentos que más sacan a relucir y que parecen tener influencia en el mundo pero que no son ahora de más peso que en los días del gran reformador esos no son argumentos para rechazar la verdad 654 del conflicto confirma y dice que los dirigentes populares enfatizan en sus instituciones preguntan ¿dónde están los hospitales de ustedes? ¿dónde están sus universidades sus colegios sus sanatorios? ¿dónde está eso? nosotros tenemos instituciones en el mundo entero ese es el argumento no es una verdad bíblica la que se muestra sino el argumento de Leandro un argumento católico pero miren lo que dice la inspiración en el conflicto de los siglos 654 deteñan a los defensores de la verdad que por cierto son pocos pobres e impopulares y cuya fe los separa del mundo cuatro características que tendría el último movimiento de Dios sería un pueblo conformado por pocos que en aspecto económico serían como pobres que en aspecto de acogida serían como impopulares pero lo más importante que tendría una fe que que los separa del mundo la página 453 y 455 del régimen alimenticio dice que la alimentación el régimen alimenticio demuestra si somos del mundo o si somos de los que el señor ha cortado del mundo por el hacha de la verdad ya vemos una diferencia ahí una fe que nos separa del mundo que incluye eso el régimen 274 de estudios escogidos de los testimonios dice allí muchos que profesan creer en los testimonios no siguen la luz dada en ellos la reforma de la indumentaria es tratada por muchos con indiferencia cuando no la desprecian completamente porque en ella una cruz la sierva del señor hace una exclamación doy gracias a Dios por esa cruz porque es precisamente el instrumento que Dios ha escogido el medio que Dios ha escogido para distinguir y separar del mundo al pueblo que observa los mandamientos de Dios una fe que nos separa de que en indumentaria en alimentación pero no solo ahí nos debemos quedar en temperamento en vida en conversación en la manera de actuar en la manera de vivir en la consagración en la oración en el trato en el hogar en la vida íntima y personal en la manera de pensar de hablar y de vivir debemos tener esa fe que nos separa del mundo Dios quiere un pueblo distinto hay un pasaje muy serio que dice que cuando una una persona quiere imitar las modas del mundo Dios ya no la reconoce su hija no necesita ponérsela cuando empezó el deseo ya Dios no lo reconoce como su hija testimonio del volumen 8 cuánto más si se la pone no importa el nombre religioso que tenga si viste pantalón ni ni falda si se corta el cabello como un varón si utiliza cosméticos para adornar o colorear su rostro sus labios Dios Dios no puede reconocer a esa mujer como su hija si es un hombre que sale en las calles en pantaloneta o en chores 272 de estudios escogidos dice que las piernas descubiertas las modas de las piernas descubiertas fueron inventadas por el diablo no se limita a la mujer también el hombre Dios ha establecido parámetros para vestir y para vivir para todo porque Dios tiene un pueblo que está conformado por pocos que la mayoría de los que lo conforman son pobres que el pueblo es impopular pero sobre todo que tiene una fe que lo separa del mundo ese es el pueblo del cuarto ángel que Dios está preparando para culminar la obra ¿cuál será el resultado final de este movimiento? entonces dice Apocalipsis 18 1 que será iluminar toda la tierra ¿con qué? con la gloria de Dios que la tierra será inundada con la gloria de Dios como las aguas inundan la mar cuando el Espíritu Santo venga en la lluvia tardía entonces será la fase final del movimiento de reforma el cuarto ángel y oí otra voz que decía salí de ella pueblo mío esa otra voz es la voz del Espíritu Santo porque nadie puede decir pueblo mío ningún hombre puede decir pueblo mío es la voz de Dios y el Espíritu Santo según Hechos 5 3 y 5 es Dios entonces el Espíritu Santo tomará a los fieles del movimiento de reforma y le dará el poder para invitar a las almas a salir de las iglesias caídas en la fase final en el fuerte pregón evangelismo 311 dice el otro ángel que se une al tercer ángel iluminará la tierra con su gloria y luego conflicto 669 el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario ¿cómo termina el cuarto ángel? ¿cómo termina? con poder ¿qué? extraordinario noten Apocalipsis 14 versículo 9 vean algo importantísimo allí vamos todos a la escritura Apocalipsis 14 9 y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen el mensaje del tercer ángel aquí se le presenta como dado a gran voz pero hasta hoy esa obra no se ha cumplido ¿si o no? el pueblo adventista empezó predicando a gran voz el pueblo adventista del séptimo día no las verdades del sábado al santuario se dieron en una casita en Nueva York cuando orando en 1848 estos hombres y mujeres entendieron la verdad de la ley del santuario y del sábado entonces no se dio en altavoz en altavoz lo dará el cuarto ángel en la fase final del cuarto ángel y veamos ahora que necesitamos para participar de esta obra Dios ayude a cada alma que hoy nos escucha o que en algún momento escuchará este mensaje para que deje a un lado todo prejuicio y piense en su salvación los prejuicios no lo van a salvar el pastor no le salvará el nombre de la denominación no lo salvará nada de eso le salvará Cristo es el salvador y el Señor necesita algo para salvarnos fundamentalmente sinceridad por eso 261 de primeros escritos dice que todos los sinceros tanto en el pueblo adventista como en las otras iglesias entenderán este mensaje y lo aceptarán la clave es que tú seas sincero o tú seas sincera si no nunca llegará a este pueblo condiciones para participar de esta obra primero ser purificado Isaías para poder participar para poder participar de esta obra esto es muy importante veamos lo que dice testimonios este testimonio señales de los tiempos del 1 de agosto de 1892 si quisiéramos recibir la luz del glorioso ángel que deberá iluminar la tierra con su gloria nos incumbe cerciorarnos de que nuestros corazones estén purificados vaciados del yo y dirigidos hacia el cielo que se necesita para entender y aceptar este mensaje un corazón como purificado si alguien quiere aferrarse a un ídolo llámese moda vestido persona nombres títulos posición no puede aceptar este mensaje tiene que apartarse de todo ídolo su corazón tiene que ser purificado de todo lo malo para recibir esta verdad de corazón y dirigidos al cielo a fin de estar preparados para la lluvia tardía procuremos pues habilitarnos y unámonos en la proclamación del ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria mire lo que dice allí luego de ser purificado que hay que hacer unirse en la proclamación del ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria para prepararse para la lluvia tardía este pasaje es importantísimo porque muestra que hay que unirse al otro ángel para poderse preparar para la lluvia tardía indica entonces que el otro ángel es el que recibirá la lluvia tardía por eso en la página 142 141 y 142 de mensajes selectos 1 hablando del pueblo adventista dice esperamos que la iglesia se reviva esperamos que la iglesia mejore esperamos que algún día la iglesia se reviva dice allí ese tiempo nunca llegará el pueblo adventista en vano espera la lluvia tardía no la recibirá la obra de la lluvia tardía en la fase final de la obra se le hará al cuarto ángel exclusivamente ahora que hay que hacer dejar a un lado nuestros planes personales eso es importantísimo poner a un lado nuestros planes y en oración pedir la dirección de los planes de Dios tenemos que dejar a un lado nuestros planes egoístas y estrechos recordando que tenemos una obra de la más extensa magnitud y de la más grande importancia al realizar esta obra estamos haciendo resonar los mensajes del primero segundo y tercer ángel y estamos de esta manera siendo preparados para la venida de aquel otro ángel del cielo que va a iluminar la tierra con su gloria se necesita mucha oración para participar de esta obra del cuarto ángel se necesita doblar mucho las rodillas la inspiración dice que ha llegado el tiempo de orar más y hablar menos Dios nos ayude a tener ese pasaje en la vida a veces hablamos demasiado y de cosas que no convienen Dios nos invita entonces más que hablar a orar y a pedir la preparación para esta fase final de la obra como nunca antes deberíamos orar orar no solo para que obreros puedan ser enviados al gran campo de cosecha sino para que podamos tener una clara concepción de la verdad de tal manera que cuando los mensajeros de la verdad vengan podamos aceptar el mensaje y respetar el mensajero hubo algo interesante en un pueblo en Venezuela una población llamada Huacas tuvimos allí un diálogo con el pastor de la iglesia adventista del séptimo día y una hermana comentó lo siguiente y lo he escuchado en otros lugares lo que nos molesta es que estos de la reforma siempre se llevan a estar los más consagrados hermanos porque esa es la obra que Dios dijo que se iba a hacer a través del cuarto ángel con el pueblo adventista que solo los fieles los sinceros saldrían de allí para venir al pueblo del Señor los que no son sinceros se levantarán contra ese mensaje se levantarán para oponerse lo resistirán moverán sus cabezas rechinarán de odio de ira de molestia porque eso es lo que iban a hacer pero los sinceros serán conmovidos la luz iluminará su conciencia y se unirán a esta obra pero necesitan ser hombres y mujeres de oración para que cuando el mensajero llegue pueda aceptar el mensaje y respetar al mensajero escogido y enviado por Dios y por último trabajar especialmente por las almas sé que debe hacerse una obra en favor de la gente de otra manera muchos no estarán preparados para recibir la luz del ángel que baja del cielo para iluminar toda la tierra con su gloria esa es la obra que tenemos que estar haciendo ahora visitando en los hogares preparando las almas para que la obra final del cuarto ángel sea recibida por ellos vamos a ver ahora un paralelo entre el cuarto ángel y el movimiento de reforma el movimiento de reforma es el mismo cuarto ángel esto es muy importante entenderlo el movimiento de reforma tendría un inicio interno joya 2.406 y no sería haciendo milagros la sierva del señor escribió un pasaje que está en joyas 3.3.45 y en servicio cristiano página 54 el último párrafo ella dice en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios y luego habla de que se hacían milagros y otros prodigios y señales acompañaban a los creyentes pero esa no es la fase inicial del movimiento de reforma esa es su fase final ¿dónde está la fase inicial? joya 2.406 lean este pasaje en su casa analícenlo detalladamente dice allí el gran movimiento de reforma debe principiar presentando a los padres las madres y los hijos los principios de la ley de Dios noten entonces que el movimiento de reforma tendría una obra interna presentar a los padres las madres y los hijos los principios de la ley de Dios y que iba a empezar ¿dónde? en el seno de la iglesia adventista del séptimo día ¿entendido? y ahí empezó así como lo señala la profecía pero le he preguntado a muchos pastores que me muestren algún párrafo que diga que el movimiento de reforma permanecería dentro de la iglesia adventista el párrafo dice que iniciaría en el seno de la iglesia adventista pero ningún párrafo dice que permanecería allí dentro más bien la sierva del señor dice en conflicto de los siglos 391 que la obra de Dios presenta sorprendente analogía siglo tras siglo y dice que los movimientos reformatorios de antaño serían como los de Ogaño especialmente después de Cristo porque estamos en el tiempo después de Cristo antes de Cristo las reformas no solo iban acompañadas de predicación sino de cuchillo de espada Elías predicó con poder pero que lo acompañó la espada para degollar a los profetas de Baal Moisés hizo una reforma en el Sinaí los que adoraron el becerro y no se arrepintieron ¿qué vino con ellos? espada tuvieron que ser acuchillados esas eran las reformas antes de Cristo empezaban dentro de un pueblo y terminaban dentro de ese mismo pueblo ¿por qué? porque los apóstatas declarados eran aniquilados eran muertos después de Cristo las reformas se hacen ahora según Zacarías 4.6 no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos la página 193 de la matutina hasta tus ojos dice que el Señor Jesús vino a inaugurar una reforma espiritual pero Juan 1.11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron el deseado de toda la gente 198 dice que Cristo presentó el mensaje pero el Sanedrín rechazó su mensaje por tanto se apartó del Sanedrín se apartó de los sacerdotes se apartó del templo y se apartó del pueblo miren que quiso hacer una reforma ¿a dónde? adentro ¿pero dónde terminó esa reforma? fuera Lutero empezó su reforma dentro de la iglesia católica ¿pero terminó dónde? fuera los Wesley y Wifel en la iglesia anglicana según conflicto de los siglos 300 y 299 dice allí que la reforma empezó en el seno de la iglesia ¿qué iglesia? la iglesia anglicana pero luego hubo oposición y ellos fueron rechazados el mensaje y los mensajeros por eso Wesley organizó la unión metodista terminaron en otra iglesia llamada como la iglesia metodista iglesia a la que pertenecía la hermana White recibió el mensaje de Miller que era un mensaje de reforma según la página 357 del conflicto de los siglos ese mensaje de reforma fue recibido por la hermana White pero ¿qué pasó? la empezó dentro de la iglesia metodista ¿y dónde la terminó? fuera fueron expulsados igualmente el movimiento de reforma empezaría en el seno de la iglesia adventista así está amén eso es correcto pero terminaría como todos los movimientos de reforma después de Cristo afuera de la iglesia que rechazó el mensajero había una separación ¿y cómo iniciaría? presentando a los padres las madres y los hijos los principios de la ley de Dios y así empezó el movimiento de reforma una obra interna el cuarto ángel tuvo un inicio una obra interna mensajes selectos 1.4.25 ya lo leímos el inicio de la obra del cuarto ángel de la luz fue con la presentación de la justificación por la fe en Mineápolis en 1888 va el paralelo perfecto aquí veamos el cuarto ángel algo importante los dos evidencian obediencia a la ley de Dios testimonio para ministros 91 y 92 y joyas 2 406 y profetas y reyes 501 testimonio para ministros 91 y 92 la sierva del Señor dice que el Señor envió un preciosísimo mensaje a través de los pastores Wagner y Jones que tenía como objeto exaltar a Cristo el Salvador el Garante que perdona nuestros pecados traían el mensaje de la justicia de Cristo que se revela en la obediencia a los mandamientos de Dios cuál era el propósito del cuarto ángel de 1888 llevar a un pueblo a la obediencia de la ley de Dios joyas 2 406 cómo inició el movimiento de la reforma presentando los principios de la ley de Dios la página 501 de profetas y reyes también lo señala y dice algo maravilloso allí el pueblo remanente de Dios los que se destacan delante del mundo como reformadores deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado debe subsistir como monumento del poder creador de Dios y ahora el comentario bíblico de Isaías 58 8 al 14 de la rima del 13 de octubre de 1891 estudiamos que el pueblo adventista bajó la bandera la río la arrastró por el polvo y luego tomó la bandera de Satanás ahora es la que lleva ¿quién tomó el estandarte del tercer ángel? confirmémoslo aquí aquí se presentan las características de los que serán reformadores de los que llevarán el estandarte del mensaje del tercer ángel ¿quiénes llevarían el estandarte del mensaje del tercer ángel? los reformadores el estandarte que el pueblo adventista bajó arrastró y tiró al suelo para tomar el del enemigo los reformadores lo hemos tomado para llevar en alto el mensaje de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús dice aquí de los que son reconocidos como el pueblo que observa los mandamientos de Dios que honran a Dios y ante la mirada de todo el universo están fervientemente ocupados en reconstruir las ruinas antiguas ¿quién es el que lo llama reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar? es Dios sus nombres están registrados en el cielo como reformadores ¿cuál es el nombre reconocido ahora por el pueblo de Dios en el cielo? reformadores quien no es reformador no es del pueblo de Dios los reformadores el cuarto ángel son ahora el pueblo de Dios ahora la fase final del cuarto ángel y la fase final del movimiento de reforma será haciendo milagros conflicto de los ciclos 670 dice vendrán hombres con rostros iluminados de santa consagración que proclamarán el mensaje en todo lugar y la obra será acompañada en milagros y prodigios y ahora servicio cristiano 54 dice del movimiento de reforma que la sierva del señor vio que iniciaba en el seno de la iglesia adventista haría milagros señales y milagros la fase final del cuarto ángel es la misma fase final del movimiento de reforma por lo tanto el cuarto ángel es el mismo movimiento de reforma son un mismo movimiento y un mismo pueblo ahora esto es importantísimo está conformado por miles 670 del conflicto de los siglos dice miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra servicio cristiano 54 y joyas 3 345 dice véase a centenares y miles de personas visitando las familias ¿cuántos menciona allí? miles la iglesia adventista del séptimo día está cerca de 14 millones ya no está dentro de esta profecía porque la obra final no será hecha por un movimiento de millones sino de qué de miles Dios es específico ¿cuántos harán la obra final? un movimiento conformado ¿por qué? por miles el movimiento del cuarto ángel conformado por miles conflicto de los siglos 670 haciendo milagros y el movimiento de reforma conformado por miles haciendo milagros son el mismo movimiento conformado por miles de personas en todo el mundo y culmina exitosamente la obra de Dios conflicto de los siglos 670 y joyas 3 345 para iluminar al mundo Dios utilizará pocos ¿cuántos usó Dios en Babilonia para evangelizar el mundo en los días de Ananías Hazarías y Misael 3 ¿cuántos bastaron? para que el mundo de toda una generación el mundo conocido el imperio poderoso de esa época conociera al Dios vivo se necesitaron millones se necesitaron canales de televisión solo la fidelidad de 3 personas que no doblaron su rodilla de los ídolos 3 nada más 3 Dios no quiere cantidad sino calidad la página 383 de obreros evangélicos dice que Dios preferiría no 60 personas que profesen la verdad y no estén convertidas sino 6 que estén bien convertidas 593 de patriarcas y profetas dice que Dios no le interesa tanto el número de los que profesan seguirle sino el carácter de los que le sirven Dios utilizará pocos pero fieles que serán instrumentos suyos para llevar la verdad al mundo entero y para culminar su obra la cuestión de mayor importancia vital para este tiempo es ¿quién está al lado del Señor? ¿quién quiere unirse al ángel en la proclamación del mensaje de verdad al mundo? ¿quién recibirá la luz que de llenar toda la tierra con su gloria? el mensaje del tercer ángel debe ir por toda la tierra y despertar a los individuos y llamar su atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús otro ángel une su voz con la del tercer ángel y la tierra es al umbral con su gloria la luz se acrecienta y brilla hacia todas las naciones de la tierra otro pasaje que aclara que la luz ¿cómo iría? en aumento se acrecienta iría aumentando la luz se acrecienta y brilla hacia todas las naciones de la tierra esta ha de continuar como una luz que se enciende esta será asistida con gran poder hasta que sus dorados rayos hayan caído sobre cada lengua y pueblo y toda nación sobre la faz de la tierra permítanme preguntarles ¿qué estáis haciendo para prepararos o para prepararse para esta obra? ¿estáis construyendo para la eternidad? debéis recordar que este ángel representa al pueblo que tiene este mensaje que dará al mundo ¿estáis dentro de ese pueblo? yo estoy seguro que estoy dentro de este pueblo ¿cuántos quieren estar también en él? que esa sea nuestra decisión firme y que Dios os bendiga y os utilice como instrumentos para que seáis aquellos hombres mujeres y niños que investidos del poder celestial de la inspiración del Espíritu Santo saldrán con santo entusiasmo y con poder y sabiduría del cielo a iluminar el mundo con la gloria de Dios que podamos estar allí y que Dios nos bendiga Amén Amén